Lección 1. Pasatiempos e intereses. Disfrutaba de la pintura y la jardinería en mi tiempo libre. Eso es interesante. ¿Cómo empezaste en tus aficiones? Bueno, siempre me ha gustado ser creativa, así que pintar me pareció natural. En cuanto a la jardinería, me resulta relajante y gratificante cuidar las plantas y verlas crecer. Eso suena maravilloso. La pintura y la jardinería pueden ser excelentes maneras de relajarse y expresarse. Absolutamente. Ambos me permiten escapar del estrés diario y sumergirme en algo agradable y significativo. Puedo ver cómo eso sería terapéutico. Es importante tener pasatiempos que nos den alegría y nos ayuden a relajarnos. Definitivamente. Participar en actividades que nos encantan puede mejorar nuestro bienestar general y brindar una sensación de satisfacción. Estoy totalmente de acuerdo. Es esencial dedicar tiempo a nuestros pasatiempos y pasiones, incluso en medio de nuestras apretadas agendas. Absolutamente. Se trata de encontrar ese equilibrio y fomentar nuestra propia felicidad y creatividad. Tienes razón. Y al explorar diferentes pasatiempos, podemos descubrir nuevos intereses y seguir creciendo como individuos. Precisamente. Es un viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal de por vida. Bien dicho, Anna. Me inspira a explorar nuevos pasatiempos y aprovechar al máximo mi tiempo libre. Es maravilloso, John. Estoy seguro de que encontrarás algo que te dé alegría y satisfacción. Gracias, Anna. Me emociona embarcarme en este viaje de autodescubrimiento. Lección 2. Refresco matutino. De acuerdo. Es como un toque de atención para tus sentidos por la mañana. Absolutamente. Comenzar el día con una refrescante taza de café o te realmente puede marcar la pauta para el resto del día. Me parece que el aroma y el sabor de una taza de café caliente despiertan mis sentidos y me dan un impulso de energía. A mí me pasa lo mismo con una taza de té reconfortante. Es un momento de tranquilidad en medio de una mañana ajetreada. Es sorprendente cómo una simple bebida puede tener un impacto tan positivo en nuestra mentalidad y productividad. En efecto. Es un pequeño ritual que nos permite hacer una pausa, saborear el momento y ordenar nuestros pensamientos. Y no se trata solo de la cafeína. También se trata de la experiencia y la sensación de confort que aporta. Absolutamente. Es la manera perfecta de empezar el día a día y prepararnos mentalmente para lo que nos depara el futuro. No podría estar más de acuerdo. Hay algo especial en ese momento tranquilo de reflexión y disfrute. Son esos pequeños momentos los que pueden marcar una gran diferencia en la forma en que abordamos nuestro día y abordamos los desafíos. Creo que tienes razón, Ana. Tomarnos el tiempo para nutrirnos física y mentalmente es esencial. Definitivamente. Es un acto de cuidado personal simple pero poderoso que podemos incorporar a nuestra rutina diaria. Bien dicho, Ana. Voy a saborear aún más mi bebida matutina de ahora en adelante. Es maravilloso, John. Espero que te aporte una sensación de calma y energía renovada cada día. Lección 3. Atmósfera acogedora. El ambiente es muy acogedor. Crea un ambiente cálido y acogedor. Sí, es increíble como la iluminación y la decoración adecuadas pueden transformar un espacio y hacerlo sentir acogedor. Es inteligente como unos simples toques pueden crear al instante un ambiente relajante y agradable. Absolutamente. Agregar una iluminación tenue, asientos cómodos y algunos elementos decorativos puede marcar una gran diferencia. Me imagino que sería perfecto para pasar las tardes al aire libre, disfrutando de la compañía de amigos y familiares. Oh, definitivamente. Es un lugar ideal para organizar reuniones y crear experiencias memorables. ¿Asaste malvaviscos sobre la fogata? Casi puedo oler el dulce aroma. Sí, lo hicimos. Asar malvaviscos y hacer malvaviscos siempre es un éxito, especialmente con los niños. Eso suena delicioso. Hay algo nostálgico y reconfortante en disfrutar de placeres tan sencillos. Absolutamente. Son esos pequeños momentos de alegría y conexión los que hacen que la vida sea realmente especial. No podría estar más de acuerdo. Crear un ambiente acogedor nos permite relajarnos, descansar y apreciar el momento presente. Precisamente. Se trata de crear un entorno que fomente nuestro bienestar y fomente conexiones significativas. Bien dicho, Anna. Me inspira crear un ambiente acogedor en mi propio espacio al aire libre. Es maravilloso, John. Estoy seguro de que allí disfrutarás de muchos momentos memorables con tus seres queridos. Lección 4. Delicias culinarias. Tengo ganas de comer deliciosa comida griega. ¿Qué tal probar moussaka o show blackie? Oh, eso suena increíble. Me encanta explorar diferentes cocinas. La comida griega es muy sabrosa y satisfactoria. Y los sabores son tan distintos y vibrantes. Es una experiencia culinaria que te transportará a Grecia. Estoy de acuerdo. Es como hacer un viaje gastronómico en tu propia cocina. ¿Alguna vez has intentado preparar platos griegos en casa? No lo he hecho, pero estoy ansioso por intentarlo. Siempre es divertido experimentar con nuevas recetas. Ese es el espíritu. Cocinar nos permite ser creativos y compartir nuestro amor por la comida con los demás. Me entusiasma disfrutar de los ricos y abundantes sabores de la moussaka o saborear el suculento soblackie. Ambas opciones son excelentes. La moussaka es un plato tradicional griego con capas de berenjenas, carne y salsa bechamel, mientras que el soblackie es carne ensartada a la parrilla. Se me hace agua la boca solo de pensarlo. Reunamos los ingredientes y comencemos a cocinar. Absolutamente. Encontraré algunas recetas auténticas y podremos sumergirnos en la tradición culinaria griega. Va a ser una aventura deliciosa. Me muero de ganas de probar los sabores de Grecia en nuestra propia casa. Prepárate para un festín de sabores y aromas. Será una experiencia culinaria memorable. ¿Has oído hablar de algún lanzamiento de nuevos productos recientemente? Sí, una empresa de tecnología acaba de lanzar un nuevo dispositivo que ha estado causando sensación en la industria. Eso es emocionante. Siempre tengo curiosidad por conocer los últimos avances tecnológicos. Este nuevo dispositivo es un dispositivo revolucionario que combina múltiples funciones en un diseño elegante y compacto. Eso suena intrigante. ¿Puedes decirme más sobre sus características? Ciertamente. Cuenta con una pantalla de alta resolución, capacidades avanzadas de inteligencia artificial y una variedad de opciones de conectividad. Vaya, suena como un dispositivo versátil que puede mejorar la productividad y el entretenimiento. Absolutamente. Está diseñado para agilizar las tareas y proporcionar una experiencia de usuario perfecta. Me impresiona la forma en que la tecnología sigue evolucionando y dando forma a nuestra vida diaria. En efecto. Vivimos en una era en la que la innovación supera constantemente los límites y abre nuevas posibilidades. Es fascinante presenciar el impacto de la tecnología en varios aspectos de nuestras vidas. Definitivamente. Está cambiando la forma en que trabajamos, nos comunicamos y experimentamos el mundo que nos rodea. Tengo muchas ganas de explorar este nuevo dispositivo y ver cómo puede mejorar mis actividades diarias. Genial, John. Adoptar la tecnología puede ayudarnos a mantenernos conectados y hacer que nuestras vidas sean más eficientes. Absolutamente. Me entusiasma ver lo que depara el futuro y cómo la tecnología seguirá evolucionando. Es un momento emocionante para formar parte de esta era digital. Aprovechemos las oportunidades que brinda. Lección 6. Organizar el caos. Ana, me cuesta encontrar cosas cuando están todas mezcladas. Necesito ordenar. Lo entiendo, John. Puede resultar frustrante cuando todo está desorganizado. ¿Has intentado organizarlo por categorías? Es una buena idea, Ana. Debería ordenar artículos similares juntos. Haría que encontrar cosas fuera mucho más fácil. Por supuesto, John. Puedes tener secciones separadas para ropa, libros y otras pertenencias. También sería útil etiquetar las secciones. Otro consejo es ordenar y donar con regularidad los artículos que ya no necesite. Ayuda a mantener un espacio ordenado. ¿Tiene sentido, Ana? Tendré el hábito de ordenar con regularidad. Evitará que las cosas se acumulen de nuevo. Genial, John. Recuerda que un espacio bien organizado puede aportar una sensación de calma y eficiencia a tu vida. Gracias por el consejo, Ana. Empezaré a ordenar y organizar de inmediato. Lección 7. Selección de fragancias. Ana, ¿tienes algún consejo para elegir la intensidad de fragancia adecuada? Por supuesto, John. Al seleccionar un perfume, tenga en cuenta la ocasión y sus preferencias personales. Entonces, ¿debo optar por un aroma fuerte para eventos especiales y uno más ligero para el uso diario? Ese es un enfoque, John. Los aromas más fuertes suelen ser más adecuados para los eventos nocturnos, mientras que los más ligeros funcionan bien para las actividades diurnas. Ya veo. ¿Hay otros factores a tener en cuenta? Sí, también ten en cuenta la química de tu cuerpo. Las fragancias pueden reaccionar de manera diferente en cada persona, por lo que es esencial probarlas en la piel. Es un buen consejo, Ana. Me aseguraré de probar los perfumes en mi piel antes de hacer una compra. Además, ten en cuenta la temporada. Algunos aromas son más apropiados para climas cálidos, mientras que otros son mejores para los meses más fríos. Por último, no olvides que las fragancias pueden evocar diferentes estados de ánimo y emociones. Encuentra uno que resuene en ti personalmente. Gracias, Ana. Tus consejos definitivamente me ayudarán a elegir la intensidad de fragancia adecuada. Lección 8. Vestirse para la forma del cuerpo. Ana, quiero algo que se adapte a la forma de mi cuerpo. ¿Tienes algún consejo? Por supuesto, John. Al vestirte de acuerdo con la forma de tu cuerpo, es importante enfatizar tus mejores características. ¿Cómo puedo determinar la forma de mi cuerpo, Ana? Puedes empezar por identificar si tu cuerpo tiene forma de manzana, pera, reloj de arena o rectangular. Cada forma tiene diferentes técnicas de estilo. Vale, una vez que sepa la forma de mi cuerpo, ¿qué debo tener en cuenta? Por ejemplo, si tienes un cuerpo en forma de manzana, puedes resaltar tus piernas y usar ropa que defina tu cintura. Eso ayuda, Ana. ¿Qué pasa con otras formas corporales? Para un cuerpo en forma de pera, puedes llamar la atención sobre la parte superior de tu cuerpo y usar vestidos ebaseo blusas con adornos. Las figuras de reloj de arena pueden acentuar sus curvas con ropa ajustada. Ahora lo entiendo, Ana. Se trata de encontrar los estilos adecuados que se adapten a la forma de mi cuerpo. Exactamente, John. Experimentar con diferentes cortes, patrones y proporciones puede ayudarte a descubrir que funciona mejor para ti. Agradezco tu orientación, Ana. Tendré en cuenta estos consejos a la hora de comprar ropa. Lección 9. Ordenación y cuidado de mascotas. Tiene que estar bien barrido. Entrégamelo. Claro, John. Yo me encargaré de barrer el patio. Ya que estás en ello, ¿no crees que nuestro perro también necesita un baño? Tienes razón, Ana. A nuestro amigo peludo le vendría bien una buena limpieza. Bañaré al perro cuando termine de barrer. Parece un plan, John. Es esencial mantener limpios nuestros espacios de vida y que nuestras mascotas estén bien cuidadas. Por supuesto, Ana. Un entorno limpio no solo es visualmente atractivo, sino que también promueve la salud y la higiene tanto de los seres humanos como de los animales. Además, el cuidado regular de las mascotas ayuda a mantener el estado de su pelaje y previene posibles problemas en la piel. Me alegro de que me lo hayas recordado, Ana. Nuestro perro agradecerá un baño refrescante y un poco de atención adicional. Es una situación en la que todos ganan, John. La casa estará ordenada y nuestro amigo peludo estará limpio y feliz. Pongámonos manos a la obra, Ana. Terminaré de barrer y luego le daremos a nuestro perro el baño que tanto necesita. Lección 10. Compras en el vecindario. Hola, Ana. ¿Has ido alguna vez a comprar comida en nuestro vecindario? Sí, John. Compro aquí a menudo. Es práctico y apoya a las empresas locales. ¿Por qué lo preguntas? Estoy buscando recomendaciones sobre dónde comprar productos frescos y otros productos esenciales. Bueno, hay un mercado agrícola a solo unas cuadras de distancia. Tienen una gran selección de frutas y verduras frescas. Suena perfecto, Ana. Prefiero comprar productos cultivados localmente. ¿Qué pasa con otros alimentos? Hay una pequeña tienda de abarrotes cerca que ofrece una amplia gama de productos. Tienen una buena selección de productos básicos de la despensa y artículos para el hogar. Eso es lo que necesito, Ana. Voy a echar un vistazo a la tienda. ¿Hay otras opciones que valga la pena considerar? Otra opción es una tienda especializada un poco más adelante en la calle. Tienen productos únicos y productos importados. Es interesante, Ana. Podría explorar esa tienda en busca de algunos artículos especiales. Gracias por las sugerencias. De nada, John. Apoyar a las empresas locales no solo beneficia a la comunidad, sino que también garantiza productos de calidad. Estoy de acuerdo, Ana. Empezaré a explorar las tiendas de nuestro vecindario para todas mis necesidades de compra. Lección 11. Tomar descansos. Hola, Ana. ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy bien, gracias. ¿Qué hay de ti? Me siento un poco abrumado. Suelo quedar atrapado en el trabajo y creo que tomar descansos suena como un buen plan. Lo entiendo perfectamente. Es importante que te des algo de tiempo para relajarte y recargar energías. Sí, estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo puedo incorporar los descansos a mi rutina de trabajo? Una idea es programar descansos cortos a lo largo del día. Puedes programar un temporizador de 10 minutos y usar ese tiempo para estirarte, dar un paseo o hacer algo agradable. Parece un enfoque práctico. Definitivamente lo intentaré. Gracias por la sugerencia. De nada. Recuerda que los descansos pueden aumentar la productividad y ayudar a prevenir el agotamiento. Tienes razón. Necesito priorizar mi bienestar. Es hora de hacer que los descansos formen parte habitual de mi jornada laboral. Es una buena forma de pensar. Estoy seguro de que notarás una diferencia positiva una vez que comiences a implementar los descansos. Agradezco tu apoyo y aliento, Anna. Siempre es bueno tener a alguien que comprenda la importancia del equilibrio entre la vida laboral y personal. Por supuesto, John. Todos necesitamos encontrar ese equilibrio para llevar una vida sana y plena. Bueno, ahora me motiva a hacer un cambio. Gracias por la perspicaz conversación, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que cuidarte siempre debe ser una prioridad. Lo tendré en cuenta. Gracias de nuevo, Anna. Lección 12. Escapar del calor. Esta ola de calor parece no tener fin. Tenemos que mantenernos hidratados. Absolutamente. Es importante beber mucha agua y cuidarnos cuando hace calor. No puedo esperar a que termine esta ola de calor. Ha sido bastante incómodo. Estoy de acuerdo. Con suerte, pronto llegarán temperaturas más frías. Mientras tanto, busquemos algo de sombra y tomemos un descanso del sol. Esa es una buena idea. Es esencial protegernos de la exposición excesiva al calor. De acuerdo. Busquemos un lugar debajo de un árbol y relajémonos un rato. Lección 13. Cómo crear un dormitorio acogedor. A medida que hace más frío, no olvidemos buscar juegos de cama elegantes y también mantas. Esa es una gran idea. Crear un dormitorio acogedor puede marcar una diferencia significativa en cuanto a comodidad. He visto algunas opciones hermosas en Internet. Deberíamos explorar diferentes colores y texturas. Absolutamente. Es bueno tener un espacio cálido y acogedor para retirarse. Consideremos también algunas opciones de iluminación suave para mejorar el ambiente acogedor. Buena idea. La iluminación puede desempeñar un papel crucial en la creación de una atmósfera relajante. Me emociona transformar nuestra habitación en un santuario acogedor. Yo también. Se trata de hacer que nuestro espacio parezca un refugio del mundo exterior. Lección 14. Resaltar los logros. Cuando escribas un currículum o te prepares para una entrevista, es importante que experimentes que destaques tus logros y cómo se relacionan con el puesto. ¿Qué es lo que se ha logrado? Absolutamente. Los empleadores quieren ver el valor que has aportado a tus funciones anteriores. Es esencial mostrar los logros y resultados específicos que ha logrado. Cuantificar tus logros con números o porcentajes puede hacer que tengan más impacto. Además, asegúrate de enfatizar cómo tus logros se alinean con los requisitos del puesto que solicitas. eso es correcto. Adaptar tus logros al puesto específico demuestra tu idoneidad para el puesto. Al destacar sus logros, puede demostrar sus habilidades y capacidades de manera eficaz. Lección 15. Tareas desafiantes. Mi tarea es realmente muy difícil, pero tengo que presentar la mañana. Eso suena duro. ¿Has intentado dividirlo en tareas más pequeñas? Sí, he estado intentando abordarlo paso a paso, pero sigue siendo abrumador. Podría ser útil pedir ayuda a tu profesor o a tus compañeros de clase. lo he considerado, pero no quiero que parezca que no soy capaz de hacerlo por mi cuenta. Pedir ayuda no significa que seas incapaz. Demuestra que eres proactivo en la búsqueda de soluciones. Tienes razón. No debo dudar en pedir ayuda cuando la necesite. exactamente. La colaboración y el apoyo son esenciales para superar los desafíos. Me aseguraré de pedir ayuda y de utilizar los recursos disponibles para completar mis deberes. Es un plan estupendo. Recuerda que está bien pedir ayuda cuando tengas dificultades. gracias por el aliento. Haré todo lo que pueda para terminarlo a tiempo. Creo en ti. Buena suerte con tus deberes. Gracias. Lo daré todo. Lección 16 Delicias culinarias Cocinar nuestras comidas es genial, ¿no? Absolutamente. Es muy satisfactorio preparar nuestra propia comida. Estoy de acuerdo. También es más saludable. ¿Qué actividades podemos hacer en la cocina para que sea más agradable? Podemos intentar experimentar con nuevas recetas y sabores. Eso suena emocionante. También podemos involucrar a nuestros amigos en desafíos culinarios. Es una idea fantástica. Será divertido ver a quién se le ocurre el plato más delicioso. Incluso podemos organizar noches de cocina temáticas con diferentes tipos de cocina. O, como la noche italiana o la noche mexicana. Eso sería fantástico. Exactamente. Podemos investigar recetas tradicionales y crear una experiencia auténtica. Y no te olvides de hornear. Podemos hacer nuestro propio pan y postres. Oh, me encanta el pan fresco y los postres caseros son siempre una delicia. También podemos aprender nuevas técnicas de cocina juntos. Sí, podemos ver tutoriales de cocina o tomar una clase de cocina para ampliar nuestras habilidades. Esa es una excelente manera de aprender y crear vínculos a través de una actividad compartida. Definitivamente. espero con ansias nuestras aventuras culinarias. Yo también. Hagamos de la cocina una parte emocionante de nuestra rutina diaria. Lección 17 Consejos para ir al trabajo. Llevar equipaje en el transporte público puede ser un desafío. Claro que sí, especialmente cuando el autobús o el tren están llenos. Absolutamente. La clave es empacar a la ligera y traer solo lo necesario. Eso es cierto. También es una buena idea familiarizarnos con el sistema de transporte público. Sí, conocer las rutas, los horarios y cualquier restricción puede facilitar nuestro viaje. También deberíamos considerar el uso de equipaje con ruedas o mochilas para facilitar la movilidad. Es una sugerencia práctica. Ayudará a reducir la tensión en los hombros y la espalda. al abordar el autobús o el tren tengamos en cuenta a los demás pasajeros. Sí, debemos evitar bloquear los pasillos o ocupar demasiado espacio con nuestro equipaje. Y si el espacio de almacenamiento es limitado, podemos guardar las maletas en el regazo o a los pies. De acuerdo. Es importante priorizar la comodidad y conveniencia de todos los pasajeros a bordo. Por último, seamos pacientes y corteses durante el viaje. Absolutamente. La cortesía contribuye en gran medida a crear una experiencia de viaje agradable al trabajo. Lección 18 Estrategias de rentabilidad. ¿Tienes alguna idea para el nuevo proyecto? Centrémonos en la rentabilidad y en maximizar nuestros recursos. Es un enfoque inteligente. Podemos empezar por analizar nuestros gastos actuales. Sí, identificar las áreas en las que podemos reducir los costos nos ayudará a asignar mejor los fondos. También deberíamos considerar proveedores alternativos o negociar mejores acuerdos con los existentes. De acuerdo. Explorar diferentes opciones puede generar ahorros significativos. Otra idea es agilizar nuestros procesos y eliminar cualquier paso innecesario. la simplificación de los flujos de trabajo puede mejorar la productividad y reducir los gastos. También podemos alentar a los empleados a que sugieran medidas de ahorro de costos. Esa es una excelente manera de involucrar a todos y aprovechar su experiencia. Además, prioricemos las inversiones que ofrecen beneficios a largo plazo. Correcto. Debemos considerar el retorno de la inversión y elegir con prudencia. Y, por último, revisemos nuestro presupuesto con regularidad y hagamos los ajustes necesarios. Absolutamente. mantenernos atentos garantizará que mantengamos la rentabilidad a largo plazo. Lección 19 Tiempos problemáticos De hecho, tuve algunos problemas la semana pasada. Oh, no, ¿qué pasó? Accidentalmente derramé café en mi portátil y dejó de funcionar. Eso es desafortunado. ¿Conseguiste salvar alguno de los datos? Afortunadamente, hice una copia de seguridad de la mayoría de mis archivos, así que no perdí mucho. Siempre es una buena idea hacer copias de seguridad de los documentos importantes con regularidad. Sí, he aprendido la lección. Tendré más cuidado en el futuro. Los accidentes ocurren, pero es importante tomar precauciones. Absolutamente. También buscaré una funda impermeable para portátil. Es una decisión acertada. Proporcionará una capa adicional de protección. y me acordaré de mantener los líquidos alejados de mi espacio de trabajo. Es mejor prevenir que curar. Me alegro de que no lo hayas perdido todo. Yo también. Fue una experiencia estresante, pero agradezco los refuerzos. Consideremoslo un recordatorio para ser cautelosos y tomar medidas preventivas. De acuerdo. Me aseguraré de evitar percances similares en el futuro. Lección 20 Soluciones ingeniosas. Mañana probaré en otra tienda o quizás me pida prestado algo a un vecino. Esa es una buena idea. Explorar diferentes opciones puede ayudarle a encontrar lo que necesita. Sí, siempre es bueno tener alternativas cuando se enfrenta a un desafío. Si le pides un préstamo a un vecino, asegúrate de devolverle el favor cuando necesite ayuda. Absolutamente. Construir una comunidad de apoyo es beneficioso para todos. También puedes considerar alquilar o compartir artículos con otras personas para ahorrar dinero. Es una solución inteligente. Compartir recursos es un enfoque sostenible. Y no olvides visitar los mercados en línea para encontrar opciones asequibles. bien, puede que encuentres lo que buscas a un precio más bajo. Si todo lo demás falla, siempre puede buscar el consejo de expertos o profesionales. eso es cierto. Es posible que tengan información o recomendaciones valiosas. Recuerda que siempre hay una solución si estás dispuesto a explorar diferentes vías. Lo tendré en cuenta. Gracias por las sugerencias. De nada. Espero que encuentres pronto lo que necesitas. Lección 21 Planes de vacaciones ¿Has encontrado algo que te guste para nuestras vacaciones? Debería ser emocionante. Sí, he estado buscando algunos complejos de playa. Tienen excelentes actividades y hermosas vistas. Eso suena perfecto. Me encanta pasar tiempo en la playa. ¿Encontraste algún destino específico? Encontré uno en México y otro en las Maldivas. Ambos tienen críticas increíbles. Tanto México como las Maldivas suenan increíbles. Es difícil elegir entre ellos. Lo sé, ¿verdad? Ambos ofrecen experiencias diferentes. México tiene una cultura y sitios históricos vibrantes, mientras que las Maldivas tienen impresionantes paisajes submarinos. estoy indeciso, pero creo que me inclino por las Maldivas. La idea de bucear y nadar con los peces es muy atractiva. Yo siento lo mismo. Entonces son las Maldivas. Empecemos a planificar nuestro viaje. Absolutamente. Pronto podremos reservar nuestros vuelos y alojamiento. Me muero de ganas de que lleguen nuestras emocionantes vacaciones. Yo tampoco. Va a ser una aventura fantástica. Lo espero con ansias. Pasaremos un momento inolvidable en las Maldivas. Lección 22 Disculpa por las molestias. Quería disculparme por las molestias de antes. Había un error en el informe. Está bien, John. Entiendo que los errores ocurren. Simplemente dime qué es lo que hay que arreglar. Gracias por ser comprensiva. Notificaré al equipo de mantenimiento para que corrija el error. Eso suena bien. Agradezco su pronta acción para resolver el problema. Pido disculpas de nuevo por cualquier problema que pueda haber causado. Me aseguraré de que esté arreglado. No te preocupes, John. Sé que siempre te esfuerzas por la precisión. Estoy seguro de que se resolverá de manera eficiente. Agradezco tu confianza en mí. Me aseguraré de que todo se aborde correctamente. Gracias, John. Sé que siempre puedo contar contigo para manejar las situaciones de manera profesional. Es un placer, Ana. Valoro nuestra relación de trabajo y mi objetivo es brindar el mejor servicio. Lección 23 Comida deliciosa La cena estuvo deliciosa. Realmente te superaste a ti mismo. Gracias, John. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Añadí verduras frescas y más queso para realzar los sabores. La combinación funcionó a la perfección. Fue una comida deliciosa. Estoy encantado de que te haya gustado. Siempre intento crear platos sabrosos y nutritivos. Definitivamente lo lograste esta vez. Agradezco tu esfuerzo y tus habilidades culinarias. Gracias por las amables palabras, John. Me motiva a seguir experimentando en la cocina. Bueno, espero con ansias tus futuras creaciones. Estoy seguro de que serán igual de fantásticas. Haré todo lo posible para seguir impresionándote con mi cocina. Es un placer ver que disfrutas de las comidas. Tengo la suerte de tener como pareja a una cocinera con tanto talento. Gracias, Anna. Lección 24 Colores en abundancia Estas pinturas son fascinantes. Me encanta la forma en que el artista usa diferentes colores. Sí, los colores pueden evocar diversas emociones y añadir profundidad a las obras de arte. Absolutamente. Es sorprendente como diferentes tonos y tonalidades pueden crear impresiones tan únicas. Esa es la belleza del arte. Cada color tiene su propio significado e impacto en el espectador. Estoy de acuerdo. es interesante ver cómo los artistas juegan con los colores para transmitir sus mensajes. Y lo mejor es que todos interpretan los colores de manera diferente, lo que aumenta la riqueza de la expresión artística. Eso es cierto. Los colores tienen un lenguaje universal que trasciende las fronteras culturales. Es fascinante cómo un simple cambio de color puede transformar por completo el estado de ánimo de una pintura. Ese es el poder del arte. Nos permite experimentar una amplia gama de emociones a través de la representación visual. Lección 25 Personalización de un sándwich. ¿Me puedes dar un sándwich con pavo y queso, por favor? Absolutamente. ¿Quieres algo más en él? Quizá lechuga o tomate. Sí, por favor. La lechuga y los tomates serían excelentes complementos. ¿Qué hay de los condimentos? ¿Quieres mayonesa, mostaza o cualquier otra salsa? Solo un poco de mayonesa, por favor. Prefiero una combinación sencilla pero sabrosa. Tomado nota. Me aseguraré de esparcir la mayonesa de manera uniforme. ¿Puedo añadir algo más a tu sándwich? Eso es todo, gracias. Agradezco su atención a los detalles. De nada. Disfruta de tu sándwich personalizado, John. Gracias, Anna. Seguro que estará delicioso, como siempre. Lección 26. Concientización sobre cortes de energía. ¿Sabe lo que debemos hacer durante un corte de energía? Sí, es importante mantener la calma y tomar las precauciones necesarias. Ese es un buen argumento. También deberíamos tener a mano linternas y baterías adicionales. Absolutamente. Es fundamental disponer de fuentes de luz alternativas. Pido disculpas por las molestias, pero ¿sabe si hay algún protocolo específico que debamos seguir? Es mejor escuchar las instrucciones o anuncios de la administración del edificio o de las autoridades. Eso tiene sentido. También debemos evitar el uso de aparatos eléctricos durante el apagón, ¿verdad? Sí, es correcto. Se recomienda desenchufar los equipos sensibles para evitar daños. Gracias por la información. Me aseguraré de estar preparado en caso de un corte de energía. De nada, John. Siempre es bueno estar alerta y preparado para situaciones inesperadas. Lección 27 Ofertas especiales y descuentos. ¿Sabes si tienen ofertas especiales o descuentos en estos productos? Revisaré el sitio web de la tienda. Por lo general, tienen promociones listadas allí. Eso sería útil. Siempre es bueno ahorrar algo de dinero al comprar. Estoy de acuerdo. Veamos si hay ofertas o descuentos en curso disponibles. Buen argumento. También leeré las reseñas para garantizar la calidad de los productos. Es un enfoque inteligente. Las reseñas pueden proporcionar información valiosa antes de realizar una compra. Absolutamente. Es esencial tomar decisiones informadas y obtener el mejor valor por nuestro dinero. No podría estar más de acuerdo. Reunamos toda la información necesaria antes de tomar nuestras decisiones finales. Lección 28 Exploración de ruinas antiguas. Siempre he querido visitar ruinas antiguas. Eso suena fascinante. Estoy de acuerdo. Explorar los restos de civilizaciones pasadas es una experiencia única y educativa. Es increíble presenciar la historia y las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Absolutamente. Las ruinas antiguas permiten vislumbrar el rico patrimonio cultural de una región. Me entusiasma ver los intrincados detalles y conocer las historias detrás de estas estructuras. Es fascinante cómo estas antiguas civilizaciones prosperaron y dejaron legados tan impresionantes. No podría estar más de acuerdo. Planifiquemos un viaje a un destino conocido por sus ruinas antiguas. Me parece una idea maravillosa. Haremos un viaje inolvidable a través de la historia. Lección 29 Cocina consciente de la salud. Debemos tener en cuenta nuestros métodos de cocción para mantener un estilo de vida saludable. Sí, debemos intentar minimizar las frituras y optar por alternativas más saludables. Ese es un buen argumento. Hornear, asar a la parrilla o cocinar al vapor pueden ser opciones de cocción más saludables. Absolutamente. Estos métodos ayudan a retener los nutrientes de los alimentos a la vez que reducen el exceso de aceite. Es importante priorizar nuestro bienestar tomando decisiones conscientes en la cocina. No podría estar más de acuerdo. Exploremos nuevas recetas que se alineen con nuestros objetivos de salud. Parece un plan. Podemos experimentar con platos sabrosos y nutritivos. Me entusiasma descubrir nuevos ingredientes y técnicas de cocina que promuevan nuestro bienestar. Lección 30 Mejorar la comunicación ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación? Creo que es un aspecto esencial de nuestra relación. Es un punto válido. Podemos empezar escuchándonos activamente unos a otros y expresándonos con claridad. Estoy de acuerdo. Es importante estar atento y ser comprensivo cuando la otra persona habla. También debemos estar abiertos a recibir comentarios constructivos y abordar cualquier malentendido con prontitud. Es un buen enfoque. La comunicación eficaz ayuda a fortalecer nuestra conexión. Absolutamente. Hagamos un esfuerzo por comunicarnos abierta y honestamente unos con otros. Me comprometo a mejorar nuestras habilidades de comunicación. Nos beneficiará a los dos a largo plazo. Lección 31 Compra de verduras. Creo que incorporar más verduras a nuestra dieta es una buena idea. Estoy de acuerdo. Proporcionan nutrientes esenciales y contribuyen a una comida equilibrada. Asegurémonos de incluir una variedad de verduras en nuestra lista de compras. Es un plan estupendo. Podemos probar diferentes tipos y explorar nuevas recetas. Voy a por unas manzanas y zanahorias. Son versátiles y también son buenas para picar. Excelentes opciones. Las manzanas y las zanahorias ofrecen una variedad de beneficios para la salud. Es importante priorizar nuestro bienestar incorporando alimentos nutritivos en nuestras comidas. Absolutamente. Las verduras desempeñan un papel vital en el mantenimiento de un estilo de vida saludable. Lección 32 Historia divertida sobre patatas quemadas. Nuestra cena se quemó, pero al menos tenemos una historia divertida que contar. Eso es cierto. Es bueno encontrar el humor en situaciones inesperadas. fue todo un desafío salvar la comida después de olvidarla en el horno. Nos pasa a los mejores de nosotros. Ahora podemos reírnos de ello. La próxima vez pondremos un temporizador para evitar cualquier contratiempo. Definitivamente. Aprender de nuestros errores puede conducir a mejores resultados en el futuro. Puede que hayamos comido patatas quemadas, pero juntos creamos un recuerdo duradero. Ese es el espíritu. Son las experiencias compartidas las que hacen que nuestro viaje sea más agradable. Lección 33 Elegir un destino de viaje. Ha considerado la ubicación de nuestras próximas vacaciones. Sí, es una decisión difícil. Hay muchísimas opciones entre las que elegir. Es todo un desafío encontrar un lugar que ofrezca todo lo que buscamos. Podemos empezar por reducirlo a destinos que ambos consideremos atractivos. también podemos analizar las actividades y atracciones que ofrece cada ubicación. Absolutamente. Investigar y recopilar información nos ayudará a tomar una decisión informada. busquemos un lugar que brinde una experiencia memorable y satisfactoria. Lección 34 Instalación de una nueva casa. Hola. ¿Te has mudado recientemente a una casa nueva? ¿Te has mudado? muy emocionante para nosotros. Felicitaciones. Mudarse a una nueva casa brinda un nuevo comienzo y nuevas oportunidades. Gracias. Todavía nos estamos adaptando y organizando todo. ¿Qué tal explorar el vecindario? Es una excelente manera de familiarizarse con la zona. Esa es una buena idea. Podemos descubrir tiendas y parques locales y conocer a nuestros nuevos vecinos. Absolutamente. Es importante abrazar a la comunidad y crear un sentido de pertenencia. Estamos deseando hacer de nuestra nueva casa un hogar lleno de recuerdos felices. Lección 35 Resumen del fin de semana. Buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Hola. Fue relajante. Tuve algo de tiempo para relajarme y recargarme. Eso suena bien. A veces, un fin de semana relajante es justo lo que necesitamos. ¿Qué hay del tuyo? ¿Has pasado un buen fin de semana? Sí, ha sido agradable. Pasé tiempo de calidad con la familia e hice algunas actividades al aire libre. Eso es maravilloso. Los fines de semana son una gran oportunidad para participar en las actividades que nos encantan. Absolutamente. Es importante encontrar un equilibrio entre el tiempo laboral y el personal. De acuerdo. Me siento renovado y listo para afrontar la nueva semana que viene. Que tenga por delante una semana productiva y satisfactoria. Lección 36 Abrazar la estación invernal. Se acerca el invierno y estoy pensando en maneras de aprovechar la estación. ¿Alguna sugerencia? Tengo algunas ideas. Podemos ir a patinar sobre hielo o construir un muñeco de nieve. Parecen actividades divertidas. Definitivamente lo consideraré. también podemos disfrutar de una taza de chocolate caliente junto a la chimenea o disfrutar de una agradable noche de cine. Esa es una gran idea. Es agradable tener momentos cálidos y reconfortantes durante la estación fría. Abrazar el invierno puede consistir en encontrar alegría en las pequeñas cosas, como la belleza de los copos de nieve. Absolutamente. Es un momento para apreciar las experiencias únicas que trae el invierno. Aprovechemos al máximo la temporada y creemos recuerdos maravillosos juntos. Lección 37 Artículos para mi casa Estoy pensando en añadir algunos artículos nuevos a nuestra casa. ¿Tienes alguna sugerencia? Claro, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué estás buscando? Quiero que la sala de estar sea más acogedora. Quizás algunas almohadas decorativas y una alfombra suave. Esa es una gran elección. Definitivamente agregará calidez y confort al espacio. también estoy considerando comprar algunas plantas de interior para darle un toque de naturaleza al interior. Las plantas de interior pueden refrescar la atmósfera y crear un ambiente tranquilo. Agradezco tu ayuda. Hagamos que nuestra casa sea aún más acogedora y hermosa. Me entusiasma ayudarte a crear un espacio que refleje nuestro estilo y personalidad. Lección 38 Probar algo nuevo Cocinar siempre quise aprender a cocinar parece una habilidad útil. Esa es una gran idea cocinar puede ser agradable y gratificante. ¿Por dónde debo empezar? ¿Tienes alguna sugerencia de recetas aptas para principiantes? Empecemos con platos sencillos como pasta o salteados. Son fáciles de preparar y deliciosos. Eso suena factible. Me emociona probar suerte en la cocina. Cocinar puede ser un proceso creativo. No tengas miedo de experimentar con sabores e ingredientes. Gracias por su orientación. Estoy listo para embarcarme en este viaje culinario. Estoy aquí para apoyarte. Cocinar puede ser una forma maravillosa de expresarse. Muy bien, ya estoy lista. Vamos a hacer las compras. ¿Prefieres comprar en el mercado local o en el supermercado? Creo que el supermercado ofrece una variedad más amplia de productos, pero el mercado local tiene un encanto único. Estoy de acuerdo. El mercado local a menudo apoya a los agricultores locales y ofrece productos frescos. Eso es cierto. Empecemos en el mercado local y luego vayamos al supermercado a por otros artículos. Parece un plan. Podemos obtener lo mejor de ambos mundos. Es importante apoyar a las empresas locales y también tener acceso a una amplia gama de productos. Me alegro de que estemos en la misma página. Hagamos que nuestro viaje de compra sea eficiente y agradable. Lección 40 Percance con el coche en marcha. ¡Uy! Accidentalmente dejé el auto encendido mientras estábamos dentro. ¿Cómo solucionaste esa situación? Volví rápidamente al auto y lo apagué. Por suerte, solo estuvo en funcionamiento durante un corto periodo de tiempo. Eso es un alivio. Es importante tener en cuenta la seguridad cuando se trata de vehículos. Absolutamente. Me aseguraré de comprobarlo la próxima vez para evitar cualquier percance. Es bueno que lo hayamos captado a tiempo. Seamos más cautelosos en el futuro. lección aprendida. La seguridad siempre debe ser una prioridad, incluso en momentos tan pequeños como este. Me alegro de que todo haya salido bien. Sigamos con nuestro día.